Bueno, muchas gracias. Por su interés, la verdad que es una alegría estar una vez más en Mediamorfosis, cuando también hemos compartido varias ya y siempre estábamos hablando recién de la sensación esta de que hay mucho más de lo que uno puede tomar. Así que bueno, espero que puedan disfrutar. Desde ya les agradezco que hayan dedicado este tiempo a esta charla que vamos a dar sobre branding y storytelling, efectivamente. De ustedes, me imagino, muchos deben estar estudiando carreras vinculadas al marketing, administración de empresas, ese tipo de cosas. Periodismo. A ver, levanten la mano. Periodismo. Muchos periodistas por ahí. Bueno, perfecto, genial. Yo estudié Letras, una carrera parecida. Muy bien, salvo a algunos periodistas eufóricos por ahí. Y me dediqué a lo largo del tiempo a esta actividad. Es decir, he trabajado con marcas, sigo trabajando con marcas, dirijo una agencia que se llama Redacta. Desde donde ayudamos a marcas a contar sus historias. Entonces, la idea es hablar un poquito con ustedes de todo eso hoy, de tratar de transmitirles un poco la experiencia de lo que hemos aprendido en todo este tiempo, con marcas muy grandes, por ahí en los anuncios se decía, trabajamos con Google, con YouTube, con Mercado Libre, y con marcas medianas y pequeñas, ¿no? Porque Storytelling no es solamente un tema que sea importante para las grandes marcas. Y quisiera empezar por ponerles un pequeño juego. Hasta ahora están todos ustedes muy callados, a ver si alguien se anima. Imaginen que van por una plaza, por una feria, van con un hermanito, un sobrinito chiquito, y ve estos productos que están en venta. Un abanico de papel, un martillo de madera, un poco desgastado ya, y una vela con forma de conejo. El hermanito le dice, cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. ¿Quién pagaría hasta un dólar por estos objetos? Manos arriba. Bien. Un dólar parece razonable, ¿no? ¿Quién pagaría hasta cinco dólares? Menos manos. Pero veo que han venido con los bolsillos llenos, bien, me alegra. O sea, ¿quién pagaría hasta 10 dólares? Menos manos, pero todavía hay optimistas. ¿Y quién pagaría hasta 20 dólares? No voy a estar toda la mañana con eso, no se preocupen. Tengo dos o tres manos. Genial. Les cuento de qué se trata esto. Hace unos años, dos periodistas norteamericanos compraron en eBay, conocen la plataforma esta de subastas, 200 objetos parecidos a estos. De hecho, estos tres forman parte de esos 200 objetos. Y los compraron por valor aproximado de un dólar 25 cada uno. Cuando los tuvieron con ellos, se los mandaron y llamaron a 200 escritores y escritoras y les pidieron, por favor, que escriban una historia para cada uno de esos objetos. Historias de ficción. No eran historias, no se pretendía engañar a nadie. Le dijeron, escribime una historia con el martillo de madera, escribime una historia con el abanico, escribime una historia con la vela. Y con esas historias volvieron a publicar estos productos en eBay, poniendo en la parte de la descripción esas historias. Esto es lo que pasó. Habían gastado más o menos 225, 250 dólares en total para comprar los 200 objetos y recodaron 8.000 dólares. La única diferencia entre el momento de la compra y el momento de la venta era que estos productos tenían una historia con ellos. Tenían una historia con ellos. A mí me encanta este experimento porque es de las pocas instancias, de las pocas situaciones en que uno puede demostrar fehacientemente el valor de una historia. Muchas veces, a diferencia de otras cosas que ocurren en el marketing, es difícil mesurar cuánto valor agrega una historia. Bueno, esta experiencia fue una prueba muy clara de que los seres humanos, cuando compramos, compramos mucho más que un producto, compramos mucho más que el beneficio funcional que ese producto o ese servicio nos ofrece. Compramos también su historia. Y acá está demostrado. Para sacarles la incógnita de cuánto ofreció cada uno, el abanico, por ejemplo, se compró originalmente en un dólar y se vendió en 21 dólares con 50. Miren si agrega valor una historia o no a un producto. El martillo se compró en 33 centavos y se vendió en 71 dólares. Y la vela, con forma de conejo, se compró en 3 dólares y se vendió en 112 dólares con 50. Interesante, ¿no? Si esto es así y si las historias efectivamente agregan valor a productos y servicios, yo quería compartir con ustedes tres preguntas esta mañana. Una es ¿por qué? ¿Por qué nos gustan las historias? Porque creo que todos vamos a coincidir en que nos gustan las historias. Seguramente todos ustedes pagan sus abonos de Netflix, compran sus libros, cuando nos vamos de vacaciones nos llevamos un libro. Nos gustan las historias. Pero ¿por qué ocurre eso? Y la primera parte de la charla quería andar un poquito y compartir con ustedes algunas ideas sobre eso, sobre por qué nos gustan. La segunda cuestión es cómo contar la historia de tu marca. Posiblemente entre ustedes, hoy o más adelante, o estén trabajando para marcas ya instaladas, o desarrollen sus propias marcas. Muchas veces cuando yo veo estas charlas hay chicos o chicas que tienen un emprendimiento, que quieren hacer una línea de ropa, que quieren hacer algún servicio nuevo, y tienen que contar la historia de su marca y no saben cómo hacerlo. Entonces la segunda parte es cómo contar la historia de tu marca. Y la tercera parte de la charla es básicamente sobre todo lo que está versando Mediamorfosis hoy. Es cómo, qué hay de nuevo y cuánto influye la tecnología en las maneras que tenemos los seres humanos de contar historias. ¿Ok? ¿Estamos bien? Nadie me dice que no. Avanzamos. Primer punto entonces. ¿Por qué nos gustan las historias? Hay un experimento, que los invito también a participar, que es este. Esto se hizo en el año 1940. Dos psicólogos alemanes juntaron a un montón de gente, como bien podríamos ser nosotros aquí hoy, y les mostraron este video. Y les preguntaron, ¿qué creen que está pasando acá? ¿Alguien se anima? No hay respuestas correctas ni incorrectas. ¿Qué creen que está pasando ahí? ¿Un? Un robo. ¿Alguien robó algo y se está escapando? Me gusta. ¿Alguien lo distrajo? Bien elaborado, me gustó. Nunca la había escuchado esa. Me gustó, me gustó. Un robo. ¿Alguien distrajo? Le dijo y lo trocelas. Perfecto, me encantó. ¿Alguien más ve alguna historia acá? ¿Así? Perfecto. Los dos triangulitos estaban peleando. Vino al círculo y le dijo y se aprovechó de la situación. Genial. Bueno, gracias. Me gusta. Cuando estos psicólogos hicieron este experimento, pasó algo parecido a lo que está pasando ahora. Todas las personas empezaron a ver historias acá. Cada vez que nosotros mostramos esto, cada vez que yo muestro esto, pasa exactamente lo mismo. Una vez una madre dijo, para mí son... No, dijo, para mí una persona dijo, es una madre persiguiendo a los hijos para que hagan los deberes de la escuela. Cualquiera ve, cualquier cosa. Pero lo que demostró este estudio es que los seres humanos, en realidad lo único que vimos recién son figuras geométricas en movimiento. No vimos nada más. Todo lo demás está en nuestras cabezas. Y eso es lo que hacemos constantemente los seres humanos. Proyectamos sobre el caos que nos rodea, porque convengamos la existencia bastante caótica, historias. Para saber dónde nos paramos. Para saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes es esta idea de que las historias son algo que nosotros tenemos. Nuestro cerebro está cableado para usar ese dispositivo, contar historias, para ordenar el caos del mundo, para ordenar la existencia. Y esto pasa si lo piensan en todos los órdenes de la vida. Hoy está asumiendo un nuevo presidente aquí en este país. Habrá quien esté contento con eso, habrá quien no esté contento. Los últimos sucesos políticos seguramente motivaron un montón de ideas y de debates. Y cada uno de ustedes debe tener su propia historia en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quiénes están detrás de lo que pasó? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes no? En mi país acaba de haber elecciones el domingo pasado y pasa exactamente lo mismo. Y pasa, de hecho, en todos los países. Frente a cualquier situación de la vida, si quieren que no nos pongamos tan serios como en la política, lo podemos pensar para el fútbol, lo que hacemos es proyectar una historia. Estos son buenos, estos son malos. Yo me cuento una historia y me ubico. Eso me permite, digamos, es un atajo mental que me permite ubicarme frente a un determinado fenómeno y decir, yo estoy de este lado de la historia. Decía al principio, ¿por qué nos gustan las historias? Hay varias explicaciones para esto y yo quería compartir con ustedes algunas de ellas. Una viene de la psicología evolutiva. Lo que dicen desde la psicología evolutiva es, las historias nos gustan porque las historias nos enseñan a sobrevivir. Es muy probable que nosotros, ninguno de los que estamos acá, espero, vaya a robar un banco o vaya a pelear en Afganistán o haya estado en la guerra de Vietnam. Sin embargo, cuando vemos historias de personas que están en esas situaciones, lo que vemos es personas que se enfrentan a un conflicto y lo resuelven. Siempre, y después lo vamos a ver un poquito más en detalle, toda historia se teje alrededor de un conflicto. Entonces, cuando nosotros vemos a otros seres humanos como nosotros enfrentar conflictos que podríamos tener, lo que hacemos es jugar un juego cognitivo que nos enseña a sobrevivir. Son las historias, dicen por ahí, como el simulador de vuelo al piloto de avión. Son experiencias controladas, las vemos con nuestro control remoto desde la cama, pero estamos viendo cómo eventualmente se puede resolver un conflicto. Esta es una de las explicaciones que existe sobre este tema. Pero eso, que funciona a nivel individual, funciona también a nivel grupal. Cuando vemos una historia nos gusta que ganen los buenos. Si ganan los malos nos quedamos medio mal, no me gustó, no la recomiendo, no me gustó. ¿Y quiénes son los buenos? Los buenos son los que tienen conductas colaborativas, los que no son egoístas, los que promueven la solidaridad. Esos son los buenos. ¿Y por qué creemos que esos son los buenos? Porque esas conductas son las que favorecen la supervivencia de la especie. Así como estábamos diciendo antes que yo aprendo cuando veo una historia, estrategias para mi propia supervivencia, como grupo también lo que hacemos es contarnos historias para enseñarnos y, decimos en Argentina, bajarnos línea sobre lo que debemos hacer para mantenernos como especie. No piensen en los cuentos folclóricos. Los cuentos folclóricos decían, los ancianos le decían a los niños no vayas al bosque porque hay un hombre de la bolsa que te va a comer. En realidad lo que les está diciendo con esa historia es no vayas al bosque porque hay peligros. Y si te enfrentas a esos peligros, te puede ir muy mal, podés morir, podés sufrir un daño. Entonces, experiencias sustitutas y estrategias de supervivencia a nivel individual y también a nivel grupal. Este es un caso muy interesante que hubo hace 4 o 5 años de unos antropólogos ingleses. Fueron a convivir durante varios meses con unas tribus de cazadores-recolectores en las Islas Filipinas, la tribu de los Agca. Hicieron una serie de estudios con ellos durante varios meses y una de las cosas que hicieron fue mapear a los principales miembros de la comunidad según sus principales habilidades. Eran cazadores-recolectores, entonces dijeron bueno, fulano es un gran cazador, mengano es un gran recolector, etcétera, etcétera, y es músico, es habilidoso, es bueno para la danza, etcétera. Y también listaron a quienes eran buenos para contar historias. Y después hicieron una encuesta, les preguntaron a toda la gente de la tribu a quién elegirían como compañero de vida para convivir con ellos. Y para sorpresa de ellos, ellos esperaban que dijeran que los cazadores eran los más deseados, porque esos son los que tienen que ver con el alimento de todos los días, los que contaban buenas historias fueron los más elegidos. Esto que nosotros vemos todo el tiempo, que los que cuentan buenas historias les va bien, esto lo demostraron científicamente, y además, una cosa muy importante, chicos y chicas, tomen nota, todos los que estaban identificados como buenos contadores de historia tenían más parejas y tenían más hijos. Pero esto es de la sociología y de la psicología. Las neurociencias también estudiaron este tema del storytelling. Y hay un señor que se llama Paul Zak, que es el que está chiquito ahí abajo, tiene una charla muy interesante, que estudió este tema. Paul Zak es un neurocientífico que estudia la oxitocina. Creo que todos sabemos lo que es la oxitocina. Es la hormona que segregamos cuando nos enamoramos, la que segregan las mujeres cuando amamantan. Es una hormona que tiene que ver con la solidaridad, con la empatía, con la conexión con otros. Cuando nos sentimos bien con otros, segregamos oxitocina. Paul Zak hizo un experimento y metió a 300 personas en un cine y le mostró una historia. Antes de eso, le sacó sangre y midió sus niveles de oxitocina y volvió a hacerlo cuando las personas salieron del cine. En el medio, lo que hizo fue proyectarles una película muy triste. No era una película alegre, no era una película agradable de ver. Era una película que contaba la historia de un papá que estaba con su hijo. Ese hijo tenía una enfermedad terminal y la historia hablaba de eso. Cuando salió la gente del cine, Paul Zak descubrió un par de cosas. Una de esas es que los niveles de oxitocina habían crecido, habían aumentado. Es decir, había aumentado mucho la empatía de las personas con la protagonista de esta historia. Pero descubrió algo más. Les preguntó quiénes serían capaces de donar dinero a una organización, a una ONG que lucha contra el cáncer infantil. Y él vio que había un nivel directo entre los mayores niveles de oxitocina y la disponibilidad de estas personas a donar dinero a esas ONGs. La conclusión es bastante obvia. Además de todas las razones que dijimos recién de aprender para mi supervivencia, aprender para la supervivencia del grupo, una buena historia también lo que hace es generar empatía entre las personas y quien la cuenta. En este caso, las marcas. Y tiene una relación directa con nuestra actividad económica. Estamos dispuestos a gastar más plata, como lo mostró el primer experimento, en aquellas marcas o aquellas instituciones que nos cuentan historias con las que podamos sentirnos identificados. ¿Se entiende? Genial. Pero distintos estudios de neurociencia se encontraron otras cosas también. Además de oxitocina, que es el que está bajo el embudo de ventas. No sé si ya han estado familiarizados con este tema. El embudo de ventas es esto que dice que frente a cualquier marca, lo primero que uno tiene es, lo primero que una marca busca es awareness, es decir, que yo la conozco, que la conozca, después que la considere, luego que quiera comprarla, luego que la compre, luego que sea fiel a esa marca. Ese es el embudo de ventas. Las neurociencias descubrieron que cuando uno cuenta una historia, lo primero que segregamos los seres humanos, casi invariablemente, es cortisol. Cortisol es la hormona que tiene que ver con el estrés y con la tensión. Si yo hubiera empezado esta charla diciéndoles, no saben lo que me acaba de pasar, casi inevitablemente, ustedes me hubieran prestado atención. Después dependía yo de mi habilidad como narrador para sostener la atención de ustedes, pero frente a la promesa de una historia, todos prestamos atención y segregamos cortisol. Es un poco el mecanismo que está detrás de los click bites. No sé si conocen los click bites, este tipo de cosas que a veces uno ve en internet que dice, encontró a la novia con su mejor amigo y no vas a creer lo que pasó. Cliqueas. Es casi muy difícil resistirse a eso. Entonces, lo primero que pasa cuando te prometes frente a la promesa de una historia, frente a la posibilidad de una historia, segregamos cortisol. Y lo otro que pasa también es que segregamos dopamina. Hay placer en escuchar una historia. Incluso en aquellas historias, como decíamos con el experimento de Polsac, que no son tan agradables. A mí no me gusta el género de terror. ¿Alguien le gusta el género de terror por acá? Un montón. Bueno. ¿Me pueden explicar qué les gusta? Te la pasás sufriendo. Y sin embargo, hay placer en eso. ¿No? Entonces, cortisol, dopamina y oxitocina. Desde distintos lugares, neurociencia, psicología, cognitiva, sociología, antropología, se ha llegado a conclusiones que muestran de diferentes maneras por qué las historias son importantes para nosotros, los seres humanos. ¿Fans de Game of Thrones? También, tenemos un montón. Pero esto entonces es lo que tiene que ver con las ventas, ¿no? Que es una cosa, por supuesto, muy importante. Con cualquier emprendimiento comercial, yo quiero vender, entonces tengo que contar buenas historias para empatizar con el público al que voy y para generar una mejor disponibilidad en esas personas en que gasten en mi producto, en mi servicio. Pero, el día de mañana, posiblemente, ustedes estén formando parte de grandes organizaciones donde el alineamiento interno, la cultura interna, también sea un tema muy importante. Y acá también juega un rol muy importante las historias, ¿no? Nosotros, yo, trabajo, desde mi agencia, trabajamos mucho con Google y con distintos países, con las oficinas de Google de distintos países. Y cualquier Google con el que vos, Googler, con el que vos hables, es más o menos lo mismo. Tiene las mismas conductas, las mismas creencias, los mismos valores, se desenvuelve de las mismas maneras. El amigo Tyrion Lannister, en el último episodio, en el último capítulo de la última temporada, tiene esta reflexión, dice, ¿qué es lo que une a la gente? Los ejércitos, el oro, las banderas, las historias, no hay nada más poderoso que una buena historia. Cuando Argentina ganó, discúlpenme este comentario, porque cuando ganó el Mundial de Fútbol, todos nos unimos en esa historia, para nosotros hermosa, porque nos sentíamos parte de esa misma historia. Nada nos hizo sentir más unidos, de hecho, fue una de las pocas veces en la historia de mi país, en la que todos nos abrazamos, sin preguntarnos más nada. No duró mucho, pero las historias, entonces, cuando uno tiene una historia común, te une a la gente. Entonces, son tan importantes las historias para cuando vos tenés una oferta, cuando querés conectar con un público y vender un producto, como cuando vos querés alinear a tu equipo internamente. además de Tyrion Lannister, para jerarquizar un poco las referencias, está este antropólogo israelí, no sé si lo conocen, Yuval Harari, un antropólogo que escribió estos libros Homo Deus, de animales a dioses, etcétera, y él tiene una reflexión que va en la misma línea. Él dice, los humanos somos los únicos capaces de crear y creer historias, y en la medida en que todos creamos una misma historia, todos obedeceremos y seguiremos las mismas reglas, los mismos valores y las mismas normas. Él dice, otros animales es cierto que pueden colaborar ante determinados objetivos muy vinculados a la supervivencia. Las hormigas trabajan en equipo y construyen sus hormigueros, de golpe a veces los monos pueden articularse para bajar un cacho de bananas, pero los únicos que podemos organizar un recital de los fabulosos kayaks el fin de semana somos los seres humanos. Cuando todos creemos una misma historia, creemos que algo está bueno, colaborar a gana escala somos los seres humanos y eso es gracias, dice Yuval Harari y creo que tiene razón, a nuestra capacidad de crear y creer y compartir historia. ¿Vamos bien? Bien. Si todo esto es así, si los convencí como espero de que las historias sean importantes, la pregunta que se deben estar haciendo es decir, ok, ¿ahora cómo hago para contarla? Porque parece fácil pero no es tanto. Tengo una buena y una mala noticia. La mala es que no se van a ir con la clave perfecta y la fórmula genial. La buena es que hay algunos tips que si ustedes los tienen en cuenta seguramente van a contar mejores historias en el futuro. ¿Ok? Entonces, si pensamos en este tema y hacemos un rapidísimo repaso de lo que es la historia del comercio que de eso estamos hablando de marcas y de comercio vemos que desde que los seres humanos dejaron de ser cazadores y recolectores y entendieron que la agricultura podía generarte algún beneficio y algún excedente en tu producción ya no hacía falta solamente bajar de los árboles lo que querías comer sino que podías sembrar esperar un tiempo y tener más cereal que el que necesitabas a partir de ahí empieza el trueque y a alguien le habrán sobrado muchos granos y se habrá sentado con otra persona y le dijo che, tengo todos estos granos necesito esas herramientas a vos te sobran querés que hagamos un intercambio de ahí en adelante pasando por los los grandes mercados en las ciudades hasta los shopping centers actuales siempre en todos los intercambios comerciales de la historia de la humanidad hubo conversación siempre 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 cada vez que los seres humanos nos encontramos para intercambiar bien esos servicios esto estuvo revestido de conversación ¿no? en no sé si lo dicen aquí pero en Argentina hay un hay un dicho que es la chusma de feria ¿no? es la persona que anda en la feria que anda en el mercado llevando y trayendo comentarios es como una idea está claro ¿no? en las ferias hay mucha conversación que circula y personalmente el tema del chusmerío a mí no me parece nada peyorativo ¿no? las personas que conversan entonces todo eso fue así desde los orígenes de la humanidad hasta que hoy ustedes van a un shopping center y van a probarse un vestido y hablan con el vendedor o con la vendedora y le dicen sí ¿te gusta cómo me queda? sí porque se casa la hija de mi hermano no sé cómo me queda y todo esto todo el tiempo lo que estamos haciendo al momento de comerciar es intercambiar historias hasta que apareció el comercio electrónico y ahí la cosa cambió un poco hoy te puedes comprar una casa o planear todas tus vacaciones sin verle la cara a nadie ¿quiere decir esto que desaparecieron las historias desapareció la conversación del intercambio? no, no quiere decir eso lo que sí quiere decir es que eso empezó a tomar otro lugar y empezó a sofisticarse o a complejizarse la posibilidad de contar historias ¿se entiende? no es que desapareció no es que desapareció el intercambio humano sino que el lugar donde estamos hoy la humanidad es en el lugar donde estamos resignificando repensando y reinventando la manera de contar historias para eso nosotros trabajamos con un modelo basado en tres pilares nosotros le llamamos en mi agencia en redacta la pirámide de las comunicaciones esos tres pilares son la narrativa las historias y las conversaciones y es lo que recomendamos a toda marca tener y desarrollar la narrativa es aquello que dice para qué una marca un producto un servicio está en el mundo es una lectura ideológica si querés nadie se pone a hacer algo sino siente que puede agregar un valor que puede cambiar algo Google por ejemplo dice nosotros estamos aquí para hacer la información universalmente útil y accesible para todo el mundo esta es la razón por la que estamos en el mundo y lo que dicen es la información es cada vez más y cada vez más caótica nosotros estamos acá para ayudar a que las personas encuentren lo que están buscando y vaya si lo encuentran eso es una narrativa Mercado Libre otra empresa con la que nosotros trabajamos que es un marketplace dice nosotros estamos aquí para democratizar el comercio y para democratizar los pagos en nuestra opinión hace falta darles oportunidades a los pequeños comerciantes y a las personas individuales a darles la oportunidad para que puedan comercial de igual a igual con los grandes ofrendas del mundo para eso estamos nosotros esas son narrativas son declaraciones de principios que en general terminan en manifiestos no sé si han visto manifiestos de marcas si no han visto googleenlos porque hay algunos muy interesantes y muy inspiradores y esa es la primera parte y es la base del desarrollo comunicacional de cualquier marca para qué estás en el mundo qué viniste a hacer qué propones lo segundo son las historias cuando vos tenés claro cuál es tu narrativa cuál es tu propuesta ideológica cuál es tu manifiesto tenés más claro qué propuestas qué historias vas a contar decía Mercado Libre tiene esta narrativa que es democratizar el comercio y entonces cuando tiene clara esa narrativa Marco Valperin que es el dueño de Mercado Libre tuitea fotos de una llama con una caja de Mercado Libre en el lomo llegando al lugar más recóndito de la Argentina esa historia está anclada en una narrativa que le da sentido entonces digamos hay una lógica entre desarrollar una narrativa inspiradora y contar historias que bajen esa narrativa todos los días a hechos a cosas más concretas y finalmente están las conversaciones cualquier marca cualquier producto cualquier servicio para existir necesita o es deseable por lo menos que pueda generar conversaciones que se hable de ella que se la conozca esto es el marketing entonces esta pirámide es muy importante y es la que yo quiero compartir con ustedes como modelo para poder pensar las comunicaciones y el branding las comunicaciones de una marca la diferencia entre unas y otras a la tarde vamos a tener un taller para quienes les interese para hablar concretamente de esto y para que quienes quieran desarrollarlo concretamente vamos a trabajar yo voy a hablar menos y ustedes van a hablar más pero vamos a trabajar en desarrollar narrativas concretas de marca pero básicamente las narrativas son una visión del mundo que tiene un final abierto no es una historia y ahora vamos a ver un ejemplo son atajos mentales en mundos complejos cuando alguien dice yo estoy acá para democratizar el comercio es una forma simple de hablar de algo muy complejo como está organizado el comercio internacional y nacional hablan de nosotros mismos dicen nosotros hacemos esto y queremos hacer esto otro nosotros podemos ser sus protagonistas proponen un nuevo orden tienen un fuerte peso ideológico en las narrativas orientan la conversación y son un manifiesto tienen que ver con la estrategia vos desarrollás tu narrativa una vez y no volvés a revisarla hasta dentro de un tiempo bastante largo salvo que haya un cambio muy grande en el escenario en el que vos te mueves tu narrativa se queda ahí lo que sí cambian son las historias que son hechos puntuales que le dan carne a esa narrativa que demuestran que yo tengo razón en lo que estoy diciendo con mi narrativa empiezan y terminan a diferencia de las narrativas que son más racionales estas se entretienen y emocionan hablan de las decisiones de otros ahí ya no hablo de mí hablo de lo que le pasó a este o aquel somos espectadores frente a esas historias ustedes lo ven todo el tiempo cuando ven las marcas cuentan las historias en las redes sociales cuentan historias de sus clientes de sus proveedores de la gente que está alrededor son parte de la realidad generan idealmente conversación las mejores historias que pueden contar una marca una organización una institución se habla de ellas y tienen que ver con la táctica ¿no? yo cuento una historia hoy y mañana tengo que contar otra entonces quiero invitarlos a ver un ejemplo de cada una que es una narrativa y que es una historia 99% de las personas creen que no es nadie 97% de las empresas son pequeñas empresas 92% de los países son pequeños países 95% de los atletes son desconocidos pequeños puede ser calculado pero no puede ser ignorado así que tenemos un punto de vista de la vida en la vida pequeños nosotros creemos que un pequeño personaje tiene un poder no rival un poco un pequeño acción puede tocar millones de personas un pequeño paso un pequeño paso puede establecer un nuevo record un pequeño cambio puede crear una diferencia un pequeño cuadro puede impactar todo el mundo un pequeño historia puede inspirar toda la humanidad de pequeño a grande a grande todo está haciendo una diferencia alibaba believes en el poder de small somos orgullosos de ser el partidor mundial de los campeonatos de los campeonatos de los campeonatos de todos una oportunidad de chance juntos estamos en este juego de los campeonatos de los campeonatos de los campeonatos la fuerza de small a la grande de small esto es una narrativa si ustedes lo ven el speech el discurso es muy racional te da números te da datos te da cifras y te dicen de lo que nosotros creemos creemos en la grandeza de lo pequeño todo lo que vemos constantemente son pequeñas historias que le dan carne le dan carnadura a esa narrativa pero esto es una narrativa y los invito ahora que veamos una historia les hablaba más temprano de Mercado Pago perdón de Mercado Libre Mercado Libre tiene muchas historias de sus usuarios que hablan de esto de cómo yo democratizo el comercio cómo pongo el comercio al alcance de la mano de todos mi nombre es Gustavo Carrasco tengo 52 años cuatro hijos tenemos una empresa textil tejeduría confección y producto terminado yo en la crisis del 2001 me fundo me entero que Flandia pone en venta telares y me anoto con nueve telares cuando empieza a aparecer la venta online uno de mis hijos me dice vamos a vender por internet fui con la idea a mi viejo no le dio bolilla no simpatizaba la venta online yo estaba acostumbrado que el producto lo tenía que tocar lo tenía que ver si no lo veía personalmente si no entablaba una conversación iba a poderle vender ese día que pongo una publicación al tercer día me dice viejo ya vendimos un producto hace cuatro años que vendemos por internet hoy cobro a través del mercado pago incorporamos el mercado envío he ido a visitar hoteles de primera línea que nunca me atendieron les vendí a través del mercado libre la venta online nos abrió un mercado que no tiene final para mí estar acá entre ocho es fabuloso si lo tengo que hacer de vuelta seguro que lo hago ha sido fuerte pero es placentero y el legado es grande porque mis hijos han visto todo esto y yo siempre digo a los amigos de mis hijos que este país te da estas posibilidades yo tengo una socia que cada vez que vemos este video llora pero las historias tienen que hacer eso tienen que emocionarnos apelan a eso entonces nos queda ya la última parte de la charla cuatro imprescindibles para tu historia cuatro cosas que les invito a tener muy en cuenta cuando cuenten sus historias una es un conflicto muchas veces a veces nosotros trabajamos con clientes que me dicen bueno pero yo no quiero hablar de conflicto yo quiero hablarle bien a todo el mundo no, no es así no es Roberto Carlos no puedes tener un millón de amigos siempre es importante entender cuál es el conflicto al que la marca viene a resolver a veces nosotros decimos incluso peleate con alguien elegí un villano ese villano no es necesariamente una persona o tu competencia ese villano puede ser algo que te gusta que vos querés erradicar de la vida de tus clientes o de las personas a las que le estás hablando entonces identifiquen el conflicto para contar historias alrededor de ese conflicto el conflicto de este señor era se fundió no sabía qué hacer tenía sus hijos tenía una situación muy angustiante en la vida ese conflicto fue el que vino a resolver Mercado Libre identifica a tus héroes e identifica a tus villanos ¿no? esto es un tema no nos vamos a meter demasiado espera si nos vamos a meter un poquito porque les quiero decir algo vuelvo para atrás conflicto esta es una frase de Rob McKee que es un gran maestro de guionistas de Hollywood que dice básicamente lo que les estaba diciendo recién toda historia tiene que ver con un conflicto y con su resolución todos nosotros tenemos conflictos y a todos nos interesa saber cómo demonios resolverlos y eso es lo que nos hacen nos ayudan las historias las historias nos interesan y nos atraen porque nos enseñan cómo se resuelven los conflictos héroes y villanos este es un tema que a mí me encanta hay un libro para quien le interese de Humberto Eco que se llama justamente construir al enemigo y él en la primera parte en el prólogo del libro él cuenta una historia que es muy divertida que él dice llega a dar una charla a Nueva York se toma un taxi desde el aeropuerto y el taxista le dice le dice que es pakistaní le dice ah sí nosotros somos de Pakistán y usted dónde es y él dice yo soy italiano Humberto Eco y entonces el taxista le dice ah italiano y usted es con quién se pelean para entender qué es ser italiano el tipo necesitaba saber con quién se peleaban los italianos al construir una identidad es tan importante decir qué sos como qué no sos y de nuevo los ejemplos más claros de esto lo vemos en la política la política en general casi todos los movimientos políticos construyen su identidad diciendo qué es lo que no son qué es lo que no van a hacer y qué es aquello de lo que están en contra rara vez hablan de lo que van a hacer y eso genera todo un montón de problemas de los que no vamos a hablar hoy pero básicamente tener un enemigo saber con quién te vas a pelear insisto no necesariamente una persona algo una situación a la que vos le declaras la guerra es muy importante para hacer avanzar tu historia emoción hay una frase de Stalin que dice la muerte de un hombre es una tragedia la muerte de un millón es una estadística ¿no? emocionar contar casos individuales recién estábamos hablando de lo que es data y storytelling el desafío de muchas veces en sus vidas profesionales van a verse la necesidad de contar grandes datos y hacer presentaciones mi consejo es cuenten historias la forma en que las personas recordemos los números y los datos es con historias siete fuentes posibles para tu historia vamos a pasar medio rápido por esto pero es una vos podés hablar de tu producto cómo inventaste tu producto de dónde salió la idea cómo lo hiciste diferente a quién es ayuda pero no es la única la única la única fuente de historias para tu para tu para tu comunicación también podés hablar de las materias primas hay muchas marcas que hablan y cuentan de cómo cómo se hacen de sus insumos para construir los productos que producen como el comercio justo por ejemplo cómo yo obtengo mis materias primas cuál es la cultura de trabajo de mi organización la cultura en la que cómo trabajamos nosotros cómo es trabajar de nuevo vuelvo a Google ahí hay todo un gran no es un mito porque es una realidad pero hay todo un discurso sobre qué es trabajar en Google y un lugar que tenés para dormir la siesta y cosas por el estilo qué comunidad construís cómo son tus seguidores qué características tiene la gente que me sigue ahí también podés contar muchas historias podés contar historias hay muchísimas de los fundadores cuando Don fulano de tal llegó a Buenos Aires como un inmigrante y creyó en este país tenés muchas historias para contar a partir de los fundadores de tu ética y de tus valores cuáles son las cosas en las que vos creés y cómo armaste un negocio a partir de sostener una ética de sostener determinados valores que no estaban en el mercado o de tus inversores quién invirtió en vos si hay algún fondo de inversión si hay algún gurú que creyó en tu propuesta ahí también tenés fuentes posibles para tu historia en resumen las historias son las formas que tenemos los seres humanos de darle orden al caos que nos rodea son un juego cognitivo que nos entrena para la supervivencia a nivel individual y grupal y a nivel de neurociencias disparan en nuestros cerebros cortisol dopamina y oxitocina por todo eso las historias no son pura poesía también aumentan el valor de productos y servicios y hay muchas fuentes posibles para que ustedes cuenten sus historias las claves entender cuando estás definiendo tu narrativa cuando estás contando una historia que da carne a esa narrativa y cuando estás generando y administrando esa conversación y administrar con inteligencia los conflictos los héroes y los villanos para movilizar emociones yo les dije que eran tres cosas vimos dos no sé cómo estamos de tiempo por ahí pero nadie me hace señas de así ni nada así que estamos creo que podemos tomar unos minutos más ah sí ahí me están haciendo pero básicamente todo el día de hoy y mañana vamos a estar hablando de nuevas tecnologías y nuevas maneras de contar historias y básicamente la pregunta más importante para mí es qué cambia y qué no a partir de las nuevas tecnologías ustedes saben que se está hablando muchísimo de inteligencia artificial y la inteligencia artificial está generando grandísimos debates hay personas que están alertando sobre los peligros de la inteligencia artificial Yuval Harari se lo mencionaba más temprano dice le estamos dando a las máquinas el acceso al sistema operativo de la humanidad él dice la humanidad es humanidad por su capacidad de contar historias y estamos dejando que la inteligencia artificial empiece a hacer eso por nosotros levanta un tema que me parece muy interesante del otro lado hay un montón de usos de inteligencia artificial que son tremendamente positivos Google presentó Flood Hub que es un sistema por ejemplo basado en inteligencia artificial que te permite anticipar inundaciones y en los lugares donde las inundaciones matan mucha gente todos los años esto es muy importante porque entonces hasta con 7 días a partir de algoritmos de inteligencia artificial te dice cuidado que viene una inundación vos te podés ir en Colombia aquí cerquita hay un proyecto se llama Mineral que por el cual están avanzando muchísimo y muy aceleradamente el estudio de los frijoles para crear más y mejores especies que permitan resolver muchos problemas de alimentación en fin hay mucha discusión alrededor de esto no la vamos a agotar ahora pero por supuesto en el mundo del marketing hay muchos usos muy interesantes que no vamos a ver en detalle pero que tienen que ver con cómo yo uso la inteligencia artificial para generar nuevas conversaciones con mi público para generar nuevas experiencias y si tenemos un ratito más quiero mostrarles un último video que muestra cómo está impactando este video se dio a conocer hace un par de meses cómo está impactando la inteligencia artificial en lo que probablemente es o sea muy rápidamente el trabajo de todos ustedes que es la creatividad y la elaboración de mensajes de mensajes de mensajes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, disculpe que está en inglés el video, todavía no fue traducido, pero se lo quería compartir porque es un poco impactante cómo la inteligencia artificial está empezando a hacer el trabajo que hasta ahora hacemos los seres humanos. Desde la locución hasta la creatividad, hasta los textos, hasta el diseño, hasta la foto. Una cantidad de estas cosas ya las está haciendo hoy la inteligencia artificial. Esto abre todo un debate gigantesco. Básicamente quería por lo menos dejarlo planteado. Podemos seguir conversando en los pasillos. Yo voy a estar aquí todo el día de mañana y espero que también entre ustedes puedan seguir conversándolo. Pero básicamente, como dicen por ahí, yo creo que no competimos con la inteligencia artificial, sino que competimos con otras personas que van a utilizar la inteligencia artificial y me parece que es importante por lo menos conocer este fenómeno para saber de nuevo de qué lado de la historia cada uno se para. En cualquier lado, las tecnologías cambian, pero las emociones y nuestra condición de seres humanos, creo yo, siguen siendo siempre las mismas. Muchas gracias. Ahora te van a preguntar cosas, pero me gustaría que les cuentes un poco algo que la gente no sabe y es que tenés un podcast que trabajás también ayudando a personas privadas de su libertad a contar sus historias. Me gustaría que nos cuentes un poquito de esa experiencia y por qué lo haces. Genial, cómo no. Sí, hablamos. Mi trabajo de todos los días es de marketing y de marcas y de branding, pero efectivamente tengo y hemos compartido contigo durante muchos años una, como me imagino que casi todos ustedes, una vocación también y una preocupación, por lo menos por lo social. Entonces me empecé a preguntar cómo podía usar esto que aprendí y que conozco para otras partes de la sociedad u otras personas que a lo mejor no tienen este acceso y así me vinculé con una fundación que hay en Argentina que se llama la Fundación Espartanos, que lo que hace es trabajar junto a personas que están privadas de su libertad, personas que están presas, en diferentes situaciones para ayudar a su reinserción social. Lo hacen a través del deporte y a través de la vinculación con el mundo laboral cuando son liberados. Pero yo me acerqué a ellos a decirles, bueno, cuando alguien sale de la cárcel y necesita contar quién es, qué hizo, y además tiene que contar un antecedente muy sensible, como es, estuve a lo mejor 10 años preso, por una razón o por otra. ¿Cómo hace? Y a partir de ahí se abrió un proyecto por el cual yo desde hace un año y medio voy a la cárcel, trabajo con un pabellón de mujeres, ayudarlas a reflexionar sobre sus historias y a contar sus historias y a entrenarse en eso. Muchas veces son personas que no tienen, a veces no saben leer ni escribir o en otros casos muy poca palabra, de hecho no se apropian de su palabra. Y como parte de ese proyecto además nació un podcast que está en Spotify, que invito a todos a que lo escuchen, que se llama Fundación Espartanos, donde hacemos entrevistas muy intensas con personas que estuvieron presas y ellas cuentan sus historias. Si yo entiendo bien, en esos encuentros que tienen en las cárceles con estas mujeres, lo que haces es ayudarlas a contar su historia, a preparar su historia para que la historia no les impida reinsertarse, conseguir trabajo, o sea, es otra forma, otra utilización de la construcción de storytelling. Sí, en general, frente a las personas presas hay muchas narrativas circulando, para hablar de las narrativas que estábamos hablando antes. En Argentina acaba de haber elecciones y hace unos meses había un candidato que decía a los delincuentes cárcel o bala. Es una visión. La realidad es que cuando uno se encuentra con una persona que cometió un delito, aparecen varias cosas. La primera es, esta persona hizo algo malo, quisiera que la castiguen como mínimo y después mucha furia a veces. Pero también cuando vos hablás con esas personas y conoces sus historias y conoces de dónde vienen, cuáles fueron sus orígenes, la mayoría de ellas fueron abandonadas por sus padres, sufrieron violencia. En el caso de las mujeres, casi todas invariablemente sufrieron abusos. Nada de eso disculpa cualquier ofensa posterior, pero te ayuda a poner en contexto una historia que, si vos mirás solamente la última parte, no está completa. Entonces el foco de ese trabajo es, por lo menos que pueda contar la historia completa. Después pasará lo que te va a pasar. Bien, bueno, vamos a abrirnos a preguntas para ustedes. Quienes tengan una pregunta, levanten la mano y hay unos micrófonos en la sala que se van a ir acercando. Ahí Javi tiene una pregunta, se acerca el micrófono. Gracias Javi. Hola, ¿qué tal? También Ricardo, muchas gracias. Javier, de la carrera de Comunicación Corporativa. Quería preguntarte, desde la historia nosotros sabemos que básicamente una historia la generas desde la dramaturgia aristotélica, planteamiento, clímax y desenlace. Ahora, ya para la aplicación del storytelling, tú puedes omitir alguna de estas etapas, desde una visión obviamente en las marcas. Yo trabajo mucho en la parte corporativa, pero para nosotros es muy importante representar estos valores o esta proyección que la empresa quiere generar a partir de lo que la empresa dice que es y de lo que la empresa hace. En ese sentido, de acuerdo con tu experiencia, la historia que se contaría el storytelling podría tener estos tres elementos o tú podrías omitir alguno para completar esta narrativa. Gracias. Es una muy buena pregunta. Definitivamente yo recomendaría que siga ese orden que diseñó o del que habló Aristóteles hace 2.500 años, porque la cosa en todo este tiempo no ha cambiado demasiado. Mirá, hace unos años, creo que 6 o 7, se hizo un estudio sobre los spots publicitarios del Super Bowl. Ustedes saben, el Super Bowl es el segundo de publicidad más caro del mundo a la final del fútbol americano, para ver qué tenían en común los anuncios más recordados. Y la conclusión a la que llegaron es que no eran ni el humor, ni la sensibilidad, ni la emoción, sino que los anuncios más recordados eran efectivamente los que seguían la lógica de introducción, nudo y desenlace. Eso sigue funcionando. Evidentemente hay muchas marcas y muchas personas y directores de cine y todo eso que alteran este orden. Hay películas que empiezan por el final, hay muchísimos experimentos narrativos y bienvenidos sean. Pero mi opinión personal y basada en experiencias como esta que te cuento, es que la fórmula de introducción, nudo y desenlace sigue funcionando y sigue funcionando muy bien. Pixar también dice esto, dice la fórmula de Pixar es había una vez tal cosa hasta que un día pasó esto y como consecuencia de esto, esto otro. Entonces mi recomendación sería, sigan los manuales que no se van a equivocar, pero bueno, se puede experimentar. Bien, otra pregunta, alguna pregunta por allí, aquí, en medio de la sala. Ivagavi, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, mi pregunta sería, nos diste un montón de claves y preguntas que hacernos a la hora de querer plantear narrativas, que podemos hablar que sí de la materia prima, de la cultura, pero en caso de que el producto sea una historia en sí, un cómic, un libro, en mi caso una historia en general, fuera de presentar a los personajes y a la historia o al mundo en general en el cual viven los personajes, que es como el general que se puede hacer, ¿qué otras preguntas o formas de crear una historia para la historia podríamos hacernos para dar a conocer dicha? Genial, linda pregunta, muchas gracias. Mi consejo sería, pensá en tu historia como un producto, como si fueran unos pijamas. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo pensó? ¿Por qué? ¿A quién está dirigido? Las mismas preguntas que vos te harías ante cualquier producto valen para tu producto que es una historia. Así es como mira el marketing de las películas de cine, por ejemplo, o cómo se venden los libros. Se habla del autor o de la autora, se habla del producto que es la historia, cómo lee de otra manera la Segunda Guerra Mundial. Mi consejo sería pensar en tu historia como un producto. No sé si te contesté. Bien. Una pregunta más. Por aquí, ahí va el micrófono, después tenemos otra por allí a la derecha. Hola. La pregunta que yo tenía, yo soy estudiante de periodismo, entonces a nosotros cuando nos quieren mandar a hacer reportajes o nos dicen estas fuentes, entonces a lo que hablábamos de historia pensaba full en los testimonios. Yo puedo sacar full historias de personas periodísticamente a través de sus testimonios, de las cosas que ellas han vivido. Pero también nos dicen como que no, que tienes que tener fuente oficial, tienes que hablar con un experto. Por ejemplo, si yo estoy hablando, yo qué sé, de la maternidad, tengo que ir a hablar con alguien del gobierno que sepa de eso, con un experto que sepa de eso. Entonces, ¿cómo puedo alcanzar ese equilibrio para que mi producto salga bien entre la historia y vuelta a las otras aristas, como sería hablar con un experto o hablar con el gobierno? Porque, al fin y al cabo, en el periodismo tenemos que tener la visión de todos, no solo puedo enfocarme en la historia como tal. Totalmente. Yo creo que las dos cosas son posibles. Hace a la buena práctica periodística incorporar diferentes voces en tu artículo, pero por sobre todas esas voces vos tenés una historia que contar. Si vas a hacer una historia sobre el nuevo presidente que está asumiendo hoy, a lo mejor podés consultar a su familia, a su madre, a sus amigos de la infancia, a sus opositores políticos, pero esa historia que vas a escribir y ojalá publicar va a tener un título, la meteórica carrera del presidente más joven de la historia de América Latina. Si vos podés contar una historia, y de nuevo, como le decía tu compañera, tratar esa nota periodística como un producto, y después la manufactura de ese producto tiene que ver con incorporar diferentes puntos de vista y todo esto, pero por encima de esas fuentes a las que vas a consultar, está la historia que vas a, entre comillas y con perdón, vender a tu público. Bien, una pregunta más, ahí, dale. Hola, ¿qué tal? Desde la carrera de publicidad me gustaría, no sé si estás empapado acerca de la publicidad de Ecuador, la publicidad ecuatoriana le tiene mucho miedo a contar historias, básicamente, es muy formal, yendo a, por ejemplo, lo que nos contaste de cómo son las narrativas, son muy formales, te muestran datos, y me gustaría saber si tienes algunos tips de cómo, al momento de tú presentarle una campaña publicitaria, tú encontraste una historia con las personas y te quieres acercar al público de esa manera, cómo convencer a los clientes de que esta historia funciona y que te permitan comunicarte hacia el público objetivo de esa manera. Me paso gran parte de mi día fracasando en ese intento. No es fácil, y no es fácil tomar riesgos. Hay muchos casos muy interesantes de quienes frente a cierta homogeneidad en el discurso publicitario, alguien logró una disrupción y se hizo tremendamente exitoso. Cuando yo era más joven, en los 80, ¿te acordás? Estaba Agulla y Bacchetti, que fue una agencia de publicidad legendaria, que se animó a contar historias distintas y hizo una cosa espectacular, y cada marca que tomaban contaban las cosas de otra manera. Yo creo que primero es cierto que da cierto miedo salirse de ser disruptivo, y es mucho más fácil ir a lo seguro, esto es humano, pero si uno logra pasar esa barrera, yo creo que el tema pasa por encontrar los conflictos de los que nadie está hablando. En Argentina hay una marca que se llama Lucchetti, que hacen fideos, y que hicieron una cosa muy disruptiva y muy interesante, porque hasta ese momento pasaba algo muy parecido a lo que vos decís. Cuando alguien hacía publicidad para madres, como se entendía que podían ser los fideos, que las madres los cocinaban prioritariamente, todos los comerciales eran, la mamá es buena, es amorosa, se desvive por sus hijos, deja todo por ellos, etc. Salió Lucchetti un día y dijo, todo eso es verdad, pero además sabemos que las madres están hartas, que no aguantan más, que no quiere que los hijos se callen un rato, que quiere irse de vacaciones, o quiere dejar al marido con los hijos, y salieron valientemente a hablar de eso, y fue un boom, tomaron un riesgo, porque encontraron un conflicto del que nadie estaba hablando. Entonces creo que son dos cosas, por un lado animarse a romper el cierto status quo y ser disruptivo, lo cual conlleva riesgos, porque también te puede ir mal, y por el otro lado encontrar aquellos conflictos de los que nadie está hablando. Creo que eso, ahí puede haber un espacio. Un fuerte aplauso para Ricardo, nos quedaríamos preguntándole más cosas. No tenemos tiempo porque hay otra conferencia, la de Tupac Martí, que viene enseguida, que es excelente, pero Ricardo va a tener otras actividades, va a estar dando su taller, va a estar en algunos paneles, lo van a encontrar por aquí, así que pueden seguir conectando con él. Muchísimas gracias, Ricky. Un otro aplauso y seguimos para la siguiente conversación. Conversación, gracias. Muchas gracias.